Huelen a sangre y sudor, a polvo y a hierro, y a oro, pues es el único idioma que conocen, la única bandera que besan. El mercenario no es un héroe, ni un caballero, es un trabajador y su oficio es la muerte. Despiertan miedo, recelo, pero también las envidias de la gente de este lugar, pues el mercenario lleva las botas raídas por pobreza, pero también por gallardía. Viven sabiendo que ya están muertos, que es cuestión de tiempo, que acaben como un perro en el fango, agarrándose las tripas y tragándose los dientes rotos. Los que llegan a viejos inspiran miedo hasta en reyes y emperadores. Sabedores estos de que en una semana han mirado más veces a la muerte a los ojos que ellos en una vida, y de que morir matando a un rey de suelo perfumado no es mala forma de irse de este mundo. Dejad que os cuente la historia del mejor de todos ellos, de nombre Berren, al que llaman el buscador de reliquias. Ahí, donde estáis sentados, me dijo una vez el capitán, que no cruzaría su acero con Berren, ni ahora que está viejo y cojo. Llegaron ayer a la noche, él y otro malparido que sacaba brillo a su yelmo. Algo les escuché de una plaga, una bestia y una piedra. El caso es que necesitan caballos, un carro y provisiones. Si volviesen, que volverán, de comer y beber que no les falte. Y si hay que matar a una gallina, pues se mata. Berren es pagador y nunca olvida. Lo bueno y lo malo nunca olvida. En mi predilección por los juegos especiales y malditos no podía faltar en este canal, Stone Shard, el roguelike más duro que los romboides de Arnold. Y una de esas joyas atrapadas en un eterno acceso anticipado, me temo. Os conocéis esto, movimiento por casillas, turnos para todo, barra de habilidades, gestión de inventario, etc. Pero Stone Shard lleva la experiencia de mazmorrear como oficio, como chamba al máximo nivel. Aquí cada moneda de oro te va a costar sangre, sudor y lágrimas. Aquí cada turno tienes más hambre y la armadura pesa más. Aquí cada golpe significa coserse heridas, entablarse articulaciones y perder dinero. Aquí reparar tu armadura es como un alquiler en el centro. Aquí hay que batirse el cobre y bajar al barro. Tendrás que descubrir este mundo lleno de magia, tesoros, monstruos y botín, enfrentando dilemas como si llevar contigo esa estatua de plata que vale una pasta o esas vendas baratas que pueden salvarte la vida. Sin caer en el masoquismo de Darkest Dungeon, esto es un simulador de mercenario suizo. En este juego, la piromancia tiene menos efecto cuando llueve. Coño, ¿por qué llueve? Como una mezcla de ajedrez y el anime Berserk, podrás ir a prepararte tremendo choripán en medio de un combate. Porque somos hardcore, pero estamos mayores. Este juego no es difícil una vez entiendes que esto no es un juego de fantasía heroica. Esto es fantasía rural y proletaria. Aquí no eres caótico bueno, aquí eres básico pobre. Sobre todo si tienes la muerte permanente activada, no te desvías del camino para clavarte cosas de hierro en las costillas con unos random que te superan el número. Y todo para ayudar a alguien más pobre que tú todavía. ¿Pero qué haces, oh, que llevo tres días sin comer? Tengo cortes infectados que parezco Cristo en Viernes Santo y tengo que arreglar el casco que me cobre 500 monedas. ¿Qué haces, joder? Los errores se pagan caros aquí. Despistarte que te rodeen unos bandidos o que la noche te sorprenda y la fauna local te haga una visita pueden acabar en una muerte más que segura. Así que sin ser esto una guía, intentaré hacerte el chollo más llevadero con mis protips. En esta versión de acceso anticipado todavía no puedes hacerte tu propio personaje teniendo que recurrir a los pregenerados. Tenemos a Belmir, el Vengador, Jorgrim, el Saqueador Enano, Arna, la Caballero, Dirwin, el Montaraz y Jonna, la Piromante. Quizás los más sencillos para empezar son Belmir y Jonna, pero cualquiera de los cinco pueden convertirse en máquinas de limpiar catacumbas con algo de suerte, tiempo y buenas decisiones. Mi consejo es que si estás empezando elijas a Belmir, y es que por algo en los ejércitos el combo ballesta más lanzas será estúpidamente efectivo. Y es aún más estúpidamente efectivo en los estrechos pasillos de las criptas y baluartes que tendrás que explorar. Porque si los enemigos no se te acercan, no te pegan. Y si no te pegan, no te mueres. Entonces, empiezas tu periplo como mandan los cánones. En el calor de una taberna charlando con Berren, legendario espada de alquiler y tu jefe, vamos. El jefe te manda hablar con el alcalde a básicamente buscarte las habichuelas. Porque no tenéis un peso, hay que comprarse un carro y caballos para explorar este mundo y seguir en el negocio. Que no es que el juego ande escaso de lore o de historia, todo lo contrario. Habla con Berren, habla con todo el mundo, la gente tiene problemas y tú los arreglas por dinero. Así te enteras un poco de la historia y recibes un pequeño anillo mágico. Toda ayuda es poca en Stoneshard. Tira pa'l concello a hacer papeles. Te van a dar un arma de regalo que si llevas a Belmir te da un poco igual. La vas a vender ya que si bien no tienes la mejor habilidad pasiva, tu equipo inicial es muy bueno. Pero si llevas otro PJ, aprovecha para completar un poco tu arsenal. Pide un arco ballesta si no lo tienes porque te va a servir para cazar, vender pieles y así equiparte mejor para tus primeros trabajos. Tu primera chamba seguramente consiste en aniquilar a unos bandidos en una torre abandonada. Compra vendas, birotes de estos que son un 25% más precisos. Vende los otros. Y esto parece una conachada, pero cuando estés listo, cuando vayas a partir hacia tu destino, alquila la habitación por una semana, que es más o menos el tiempo que vais a estar en Osbrook, y te hacen ahí descuentito guapo. Y descansa para guardar la partida y no tener que repetir todo este proceso cuando te maten. Tenemos que matar a un líder bandido y recuperar un cargamento de cereales en una fortaleza abandonada. Ni dragón ni princesa, un Jimbro medieval que ha robado la avena para desayunar. Y viajo por el camino en vez de atajar por el bosque, un poco por evitar encuentros con la fauna local, y otro por buscar encuentros como carretas atacadas por bandidos, que suelen ser botín fácil, o altares en el camino donde puedes rezar a cambio de potentes buffs. No tardaremos en vislumbrar los ruinosos muros de piedra. Aproxímate siempre con cautela, intentando atraer a los enemigos de uno en uno, y usando el entorno para que no puedan rodearte. Lleva la ballesta siempre cargada, y utilízala para ir desgastando a tus enemigos uno a uno, hasta que estos se estrellen contra ti. Con suerte, si tienes distancia, el enemigo ni siquiera llegará a tocarte. Tú ni siquiera te vas a mover, busca esquinas y puertas, y hazte fuerte ahí. Nunca vas a combatir en un sitio que no sea una esquina o una puerta. Nunca te pueden flanquear, y Dios no lo quiera, nunca te pueden rodear. Si tienes que retroceder 20 casillas para buscar un sitio seguro, hazlo. Y cuando tengas al enemigo a unas 3 casillas de distancia, cambia a tu lanza. Tus dos skills iniciales van a ser las dos activas de lanza. Tu primer objetivo realmente es tener cuanto antes el primer tier de 4 habilidades de lanza. Estas dos habilidades tienen un rango 2, lo que significa que puedes atacar a dos casillas de distancia con ellas. Vas a usar primero clavar, una lanzada directa a la pierna, con crítico mejorado y mucha probabilidad de inmovilizar al contrincante. Y vas a combinar con asalto empalador, que tiene un 30% de causar hemorragias, y si tienes suerte y has inmovilizado al pobre infeliz, el cooldown se recupera al instante. Cuando los enemigos huyan porque van a huir, saca tu ballesta y termina la faena. Esto no es heroico, ni espectacular, pero es efectivo. Funciona, aclara y repite como el puto Leonidas en las termópilas. Con esta aproximación a Stonesharth, la verdad hasta podrías pensar que es un juego fácil, pero hay que darse cuenta de que estos son bandidos de poca monta, que no son rivales para Belmir. Un soldado profesional, un máquina, un fuera borda, un diplodocus. Belmir no está OP por fallos de diseño, Stonesharth no titubea en las cosas que hace. Esta es la manera que tiene este juego de incorporar un modo fácil siguiendo las normas de su universo tan brutal y crudo. En cuanto al mazmorreo, acuérdate de los consejos del señor del club de rol ese que huele a cebolla. Busca trampas siempre, llévate lo que pese poco y valga mucho, descansa en un sitio seguro cuando tengas la oportunidad y ponte siempre el casco. La armadura salva vidas. Y cuesta un cojón. Fíjate, el pago por esta misión son unas 350 coronas y reparar el viejo casco de Belmir nos cuesta más de 500. Así que como en la vida real, tu primer sueldo en este juego es para pufos. Vende toda la atrapallada que tengas, acuérdate de venderle a cada mercader lo que le interese para ganar más. El cazador te pagará más por unas pieles que este buhonero que vende avalorios, bagatelas y esa clase de cosas. Vuelve a la taberna y guarda lo que quieras en tu cofre, porque incluso el oro ocupa espacio en Stone Shard. Esto parece una chorrada, pero le da al dinero más fisicalidad. Te sientes un poco Pablo Escobar cuando tienes que tirar trastos porque tienes tanto oro que no te cabe en el arcón. Un detalle brutal en un juego en el que interpretas a un mercenario. Y finalmente celebra tu triunfo con un buen plato de lentejas. Joder, qué bien vive este cabrón. Esta es mi manera de un poco cerrar el loop jugable, a falta de poder culear con dioses griegos. Nada como una taberna pixelada con gatetes, taberneros chismosos y salchichones para desconectar y quitarse el cheiro a muerto de enriba. Prepárate para tu siguiente trabajo. Aquí nos dan una misión con límite de tiempo, así que voy a priorizar esta. Iremos viendo nuevas mecánicas en las mazmorras, aprendiendo nuevos trucos. Por ejemplo, no es mala idea usar una de las armas de mierda que te encuentres para romper cajas y puertas. Y así no jodes tu flamante lanza para conseguir cuatro puerros. Conocerás el dolor, literalmente me refiero. Conocerás el complejo sistema de dolor, lesiones y cómo muestras merman tu moral y cordura. El dolor se acumula con el daño recibido y este te va haciendo cada vez más impreciso y vulnerable al próximo golpe que convierte a tu mano derecha en un steak tartar. Para paliar el dolor extremo y las heridas horribles tienes distintos tipos de pociones y drogas. Que por cierto, merman tu moral y tu cordura. Pero son especialmente útiles para enfrentarte a cosas como necrófagos y espectros que merman tu moral y tu cordura. Y por si ser un borracho pendenciero no fuese suficiente, ahora eres un borracho pendenciero con ansiedad e hipocondríaco. En el juego me refiero a yo, Dios me libre de juzgar a nadie. Aunque claro, también tener buena moral y cordura pueden disparar condiciones positivas como optimismo o segundo aliento al más puro estilo de Darkest Dungeon. Recuerda llevar siempre contigo un pergamino de estos de identificar para saber si esas lucerna o bardiche mágicas que encontraste no están malditas. Y para saber qué carallo hace la poción amarilla antes de beberla y comprobar que eras mejma de troll. O mucho peor, un Red Bull. Mejora tu equipo. Pertréchate ya no solo con épicas armas mágicas, sino con palas, palancas, mochilas, laudes y trampas. Esto me parece un aperitivo para lo que será en el futuro uno de los mayores ganchos del juego. La caravana y el campamento que nos sirve de base móvil. Porque lo cortés no quita lo valiente. Puedes clavarle una lanza en el paladar a un tolai delante de sus hijos, pero luego querer tener un glamping medieval con boho vibes. Y que esto sea un Animal Crossing con alabardas. Pero eso cuesta mucho dinero, aún ni siquiera está disponible en el juego en su estado actual. Y tenemos trabajo que hacer. Aquí cometo un error de novato y soy un greedy de mierda. Con la misión cumplida y listo para marcharme, abro un último sarcófago, del que brota una aparición de ultratumba. El invicto Belmir, intocable hasta ahora, no tiene otra opción que correr y rezar. El espectro no me da tregua y nuestra historia termina en trequitos de horror, moho negro y oscuridad. No habrá plato de lentejas esta vez. Este juego me encanta porque una partida de rol mía se parece mucho más a esto que a Baldrug's Gate 3. En mi mesa, por sistema y por filosofía, mis jugadores no interpretan una especie de Avengers de fantasía, ni existe el valor de desafío. Mi mesa es casi como un survival horror. Mis jugadores no son héroes, son profesionales y los que sobreviven se ganan el título de aventureros. Y si los dados te matan me da igual que tuvieses en el bote a la gótica culona de turno. Haber estudiado. Estonshard no es una revolución ni ese juego que os va a cambiar la vida, pero carallo si es divertido. Este diablo por turnos, este Escape from Tarkov medieval y pixelado, se puede convertir en la perfecta puerta de entrada de su género. En el Skyrim de los roguelikes puros. Y en su estado actual te puede tener entretenido por cientos de horas, probando diferentes personajes, tratando de sobrevivir y prosperar en la tierra de Aldor. Tienes tu sistema de reputación con diferentes fracciones y asentamientos, de crimen y castigo, idiomas variopintos con sistemas meteorológicos adecuados a ellos, y escenarios que se generan proceduralmente. Encuentros aleatorios, enfermedades, bendiciones, maldiciones, más de 20 árboles de habilidades, 3 escuelas de magia, un cholón de armas y armaduras que se sienten de verdad distintas, y un saborcillo grimdark que recuerda al imperio de Warhammer. ¿Qué más se puede pedir? ¿Y por qué tanta review negativa o mixta? Mis sensaciones son que estas reviews se pueden reducir a 4 tipos. Uno, que el juego es muy difícil y de ahí mis protips. Mis primeras partidas fueron con Arnal a Caballero y a Ciegas, y recuerdo morir decenas de veces sin tener ni idea de qué coño estaba pasando. A veces hasta pienso que la muerte permanente hace este juego más fácil porque, en cierta manera, te obliga a ser tan cobarde y tan paranoico con preparar cada combate, cada encuentro a la perfección, que eso hace que juegues exactamente como hay que jugar. Pero bueno, tenéis YouTube lleno de guías para romper el juego por todas partes. Dos, el sistema de guardado te obliga a dormir. Por tu salud mental, grábate a fuego lo de dormir una vez hayas vendido todo y hayas hecho todos los preparativos para tu próxima aventura. Y aprender rápido la skill de acampar por ahí. Este sistema tiene sentido, ya que es posible que mueras en una mazmorra por simple cuestión matemática, de no tener pociones suficientes o haberte ido del pueblo sin reparar tu espada. Así que, de todas maneras, tendrías que volver al pueblo a prepararte mejor. Tres, no poder crear tu personaje. Este añadido está como prioritario en la hoja de ruta del estudio, pero dicen que les llevará tiempo porque tienen que añadir un montón de habilidades pasivas nuevas. Aparte de todos los assets, y no es lo más urgente para el desarrollo, ya que ahora mismo puedes hacer cualquier build con los PJ pregenerados. Y cuatro, el lento desarrollo del juego. Pero, Inksteins comienzan a trabajar en esto en 2017. Se comen un Kickstarter. Se comen una pandemia justo cuando sacan el acceso anticipado en 2020. Y siendo un estudio ubicado en Ucrania, y compuesto por compañeros ucranios y rusos, sí, me parece que tienen un par de excusas para ir así como lentillos con el tema. O sea, este juego es descomunal. Cada pequeño sprite es una obra de arte, cada objeto se ve en tu PJ, tiene un doblaje con muy buen nivel, todos los sistemas tienen mil capas, mil sinergias y funcionan a la perfección. Esto está currado y la hoja de ruta pinta muy bien. Y tanto como si Stone Shark llega a buen puerto, como si lamentablemente se queda en la sombra de una ilusión, os lo recomiendo de corazón. Tenéis una demo gratuita con el prólogo para comprobar si es vuestra taza de té. Probadlo, os va a gustar. ¿Y vosotros? ¿Sois más de lentejas o de garbanzos? ¿Os sorprendéis viendo shorts de manejo de la barda a las 3 de la mañana? ¿Turnos sí o turnos no en vuestro RPG de machotes como Dark Souls? Dame feedback del rico en forma de comentarios, likes y envíale este vídeo a tu último match de Tinder sin contexto alguno. Todo esto me ayudaría mucho a seguir haciendo vídeos como este. Que si te sobra un tremendo de euro aún puedes ayudarme en más uniéndote al canal. Y así me pago un cafecito por el honor de tu estirpe. Un besiño muy fuerte en el Pipi, Arruda Tenda, Adrián Corral, Miguel Zamora, Noad Arienal, Drogo Dogo, Aitor Guerrero, Darkes8146, Cuchero Enfurecido, Kashi Rand, Clovisindo, Abel Alves, Señor Almendras, Carlos G. Arbelo, Carlos Bullion Tosio, Kazan e Ideas Paranoides. Graciñas, yo soy Sergiño y tú no. Quereros mucho que yo os quiero más. ¡Chao! ¡Esa era mi ciudad! ¡Y me echaron de ella! ¡Devolvédmela y podré saquear las casas de los ricos durante 24 horas! ¡Gracias!